Vamos a deslizar la tarjeta, vamos a saber cómo ha andado la noche. Vamos Karen Docky en Bailer. Vamos a ver. 6.048.929.794 pesos, chiquillos. Vamos Rafa. Venga Perla, a ver cómo se dice este cómputo. Con las 6 de la mañana, ya con 5 minutos. En Romané. En Romané, como quiera. En Sarzán, Sarzán. Mientras se junte plata, dígalo en ruso si quiere. Y voy a hacer una invitación también en Romané, para que aprendan y todos se pongan con la lookita. La Karen va a hacer la traducción simultánea. La suma se dice... Vamos Chir, un aplauso aquí, a verla. Sí se puede, sí se puede. Sou milie millónura. ¿Seis mil? ¿Millón? Sou milie millónura. Eh, seis mil. Veintiuno. Seis mil. ¿Qué es Romané? Te saí, saí gallete, saí tuempe con el teletón, porque igual sí, yek, es goda la chi, caí, saí gallete, saí coperín. Vamos, estamos todos cantando. Vamos Chirano, arriba la música. Y todos, váyanse rápido. A la corrida. 10K, 5K de Cuprum. Tenemos que llegar a los 250 millones de pesos. Ojalá vayan más de 7.000 personas a la corrida 8 y media de la mañana. Lleguen, lleguen a correr temprano. Lo esperamos desde las 8 y media en la Plaza de la Ciudadanía. Frente a la moneda. A correr los 5K, los 10K. Les sirve a la teletón, les sirve a todo Chile. ¡Arriba!